Oye Juanito, el presupuesto del gobierno federal lo elaboraron los de Morena, los jóvenes que recibirán beca los encuestaron los de Morena, el dinero del pueblo lo maneja Morena, entonces todos somos morenos tú. Paz con dinero para el asistencialismo y para tener el control político de los votantes, Morena garantiza su permanencia en el poder tú. Juanito, Juanito, el partido político El Pan dejó de ser oposición y ahora es su misión tú. Paz con dinero baila el perro y a Jorge Luis y a Pedro Peralta ya les dicen los perritos bailarines de Colima tú. Oye Juanito, en Colima se vive infeliz y desgraciado tú. Paz, el pueblo tiene el gobierno que vota y Nacho fue bien votado tú. Juanito, Juanito, cuidado, los policías vienen sin protocolo tú. Paz lo cambiaron por armas y agresión contra los jóvenes, protesta colimense, ya basta tú. Paz. Paz. Paz.